Derecho al vicio, somos RCCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el nuevo unboxing de un nuevo masito que armamos de Fortnite Con las cartas Fortnite de todas las colecciones armamos diferentes mazos con sus personajes más icónicos Pero, 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 ¿qué tenemos en esta ocasión? Tenemos el mazo de los X-Men, el mazo de los Avengers Pero antes queremos, antes queremos darle un saludo a nuestros seguidores de siempre Nuestros seguidores que nos escriben todos los días en los comentarios de los canales de este canal, de estos videos Así que un saludazo para Baltasar Torres desde Chile que nos escribe y nos sigue, otro para Benjamín Bacoya Y hace poco tuvimos el primer miembro del canal, el primer miembro del canal, nuestro mercenario laboratorio ha sido Elías Maldonado Así que muchas gracias por esa suscripción y ahora sí, vayámonos derechito al vicio con las mejores cartas de otra ocasión Patrocinadas, claro que sí, por Sapo, Sapo Guajam, Sapo Guajam, las galletitas más deliciosas del sur de Argentina O no vayan a creer que es una galletita de vueltas Las Sapo Guajam vienen con sabor a frutilla y con sabor a relleno de vainilla O era tapa de frutilla y relleno de vainilla, no sé, pero compralas, conseguirlas en tu kioja más cercana Ahora sí, luego de unas deliciosas Sapo Guajam, vamos a ver que arrancamos con la carta de Black Widow La Black Widow holográfica que conseguimos en los sobrecitos deluxe de la colección Pero también vean, vean que ya tenemos varios mazos, varios mazos armados en el canal Comenzamos con la Black Widow con 865 puntos de ataque 880 de tecnología, y sí, que brilla esta carta Es la versión de la película, de su película propia Después nos encontraremos con Dark Phoenix, una de las mutantes más poderosas del universo de los X-Men Con 910 puntos de ataque y 810 de tecnología Tipo palma, echa fuego con su mirada Y puede renacer, aunque bajo la voluntad de esta entidad cósmica Seguido por, seguido por, su, bueno, su amor platónico Wolverine Que siempre la he amado a pesar de que ya estuviese saliendo con Scott Summers Wolverine tiene 930 puntos de tecnología Hemos visto su saga de películas de orígenes y todas las intervenciones en las pelis de X-Men Después nos encontraremos con Psylocke Una de las compañeras de Wolverine en X-Force La versión más adulta, la versión más cruda y mortal de los X-Men Que hacen misiones secretas que los buenos héroes no pueden hacer Con 810 puntos de ataque y de resistencia y 880 de tecnología Es bastante mortal con sus espadas psiónicas Seguido por el místico Doctor Strange El Doctor Extraño, el Doctor que te extraña Con 840 puntos de ataque y 855 de resistencia Nada más su última película en las pesadillas del multiverso En el multiverso de las pesadillas es el hechicero supremo Y ya va a tener una tercera peli que seguramente la rompe Después, después, después nos encontramos a Cable El amigo multiversal de Deadpool Con quien han sido parte del mismo escuadrón de X-Force No, de X-Force no Me parece que era de X-Force Pero sí, han estado con muchas aventuras juntillos Viajando en el futuro, en el pasado Después nos encontraremos con Domino Otra también de sus compañeras Con 815 puntos de ataque y 885 de resistencia Es la dueña de la buena suerte A ella le acompaña la suerte en todas sus misiones mortales Y bueno, si tiene que sacarse la lotería Lo va a sacar, seguramente lo va a sacar Después nos encontramos con Kate Bishop La aprendiz de Hawkeye La aprendiz del ojo de halcón Que próximamente va a estar liderando O va a ser parte de los nuevos jóvenes Avengers Que saldrán en el cine Esta carta tiene 865 puntos de resistencia Bastante bien, no, de tecnología Después nos encontramos al Rocket Raccoon Forma Es uno de los más genios Y de los más... Se puede decir Se puede decir que es uno de los que más armas hace En el equipo de Guardianes de la Galaxia Que también aparece en la última película de Thor Ahí lo tenemos con un buen puntaje Seguido por el Capitán América Que tiene 950 puntos de ataque El Capitán América que ha atravesado el tiempo Se ha congelado para estar en el presente Junto con los nuevos Vengadores Tiene 1.600.000 puntos de valor Es una carta que es infaltable En tu masito de Avengers Y... Después nos encontramos a la Capitana Marvel Que también con 980 puntos de tecnología La rompe con... Me encanta totalmente esta carta Con el fondillo ahí dorado Que está buenísimo Pero ella siempre O sea, además de tener poderes cómicos Siempre trata de estar ahí En un momento... En un momento ella maneja a los Vengadores Después nos encontramos con Blade El cazador de vampiros de Marvel Que tiene 920 puntos de ataque Que hay 915 de tecnología Va a haber una nueva versión de Blade Próximamente en las películas de Marvel Pero el clásico de Wesley Snipes No lo vamos a olvidar jamás Después, después, después Nos encontramos a Mystic La cambiaformas La mutante Una de las más peligrosas Que aparece en todas las sagas de X-Men Con 960 puntos de ataque Ha estado del bando de los buenos De los malos Ha estado intermedio Exiliada Siempre en beneficio de su propia existencia Después nos encontramos a Tormenta Que sí ha liderado alguna vez Los X-Men Con 900 puntos de ataque Y es una de las mutantes Que más cambios de pelos Ha tenido Ha tenido pelo moicano Pelo largo Pelo corto Pelo teñido Y bueno Tenía que estar Thanos Tenía que estar Thanos En este masito de Avengers Dentro de... Este tiene 935 puntos de tecnología Pero ¿Sabes qué nos falta todavía? Iron Man Todavía tenemos que conseguir Iron Man en los sobrecitos Así que vamos a estar Yendo por una búsqueda Más exhaustiva Para conseguirlo Y el bueno El fundador de los Vengadores Nick Fury El presidente El líder De la facción de Jill Tiene 950 puntos de tecnología Ahí en la forma Que lo vimos en las películas Interpretado por el propio Samuel Jackson Ahí tenemos Al Ant-Man Ahí se me está corriendo la carta Ant-Man tiene 910 puntos de ataque Que se puede hacer tan chico Más chico que las propias partículas Del universo Puede atravesar La dimensión O sea Las dimensiones más teóricas posibles Pero Gracias al amor Gracias al amor de su hija Pudo regresar A este plano A ver Después nos encontramos Acá tenemos otra versión Otra versión de Wolverine Pero con el traje clásico El traje clásico Y su versión con facha Ahí lo tenés Con barba o sin barba ¿Cuál preferís? El traje clásico está buenísimo Está buenísimo Con 800 puntos de ataque Y esos son los colores Que él tiene después del 91 Porque antes tenía colores Como marrón Y bueno Después nos encontramos Al graffiti De los vengadores Con 950 puntos de resistencia Les advierte a todos Que ahí están los vengadores Y después tenemos La mochela Brooklyn Bokba Que se la robaron Se la quitaron Al pobre Spider-Man Con 820 puntos de tecnología Y si tenemos uno Podemos tener otro Objeto De Spider-Man Como el Spider-Man Icon Que se encuentra en su pecho Que tiene 840 puntos de tecnología Y no solamente es una insignia Sino que Para balas Sirve para Para muchas cosas Tiene muchas cositas Muchos gadgets tecnológicos Que le dio Iron Man Después tenemos El ala delta Webchute Con 855 puntos de tecnología Es un ala delta Que sale Del propio Spider-Man Icon En caso de que Spider-Man caiga O esté inconsciente O no se pueda balancear Después tenemos El paso de baile Pumper Up Con 910 puntos de resistencia Le vemos a la chica calabaza Bailando con de todo Como si fuese Halloween Todos los días Después tenemos El paso de baile Rocket Spinner Donde los vikingos O sea Se ponen a girar Y girar Y girar Y girar Hasta marearse Con 890 puntos De resistencia Nada mal Tipo tijera Que le puede ganar El tipo palma Que es el Pump It Up Después La siguiente carta No quiere salir La siguiente carta Está muy pegada Y es el Paso de baile Neo Paul's Time Con 845 puntos de resistencia Es como si fuese Neo en la película Matrix Esquivando las balas Con de todo También es tipo tijera Al igual que el Rocket Spinner Nada mal Y a ver Tenemos más pasos Tenemos más pasos Como las palmas arriba Las palmas arriba Con 880 puntos de resistencia Si Pasa la cancha Y están todos Con las palmas arriba Claro que si Después nos encontramos Con el pico Adamantium Klaus Que son las garritas De Wolverine Las garritas de Wolverine Tienen 950 puntos De ataque 875 de tecnología Para fetear salaminies En una picada Después nos encontramos Con el pico Vespok blades Espadas que son mortales Están buenísimas Tienen 910 puntos de tecnología Me encanta el diseño Y quisimos poner Una espada más grosa Como la espada Killjoy Esta espada Killjoy Con ahí Con las franjas Doradas de fondo Tiene 945 puntos De resistencia Y está buenísima Tiene un estilo clásico Que la rompe Para cualquier héroe Después tenemos El Darkest Eyes Dos cuchillas letales De asesino De 860 puntos De tecnología Muy pero muy Pero muy mortal Y por último Tenemos el pico De Majinette Blade Una espada Fluor Una espada Que si no te corta Al menos Te deja una super cicatriz Y tiene 940 puntos De ataque Así que Estas fueron las cartas Que elegimos Para acompañar A nuestros héroes A nuestros vengadores A nuestros X-Men Peleando a la par Contra otros macitos Que ya jugamos anteriormente Como el mazo De Spider-Man El mazo de Venom En algún momento En algún momento Vamos a obtener Iron Man Vamos a tener A más de los héroes Que nos faltan Y seguramente Vamos a ir mejorando Los mazos Pero bueno Le echamos un vistazo Rápido a estas cartas Algunas cartas Son repetidas De otros macitos Pero por ejemplo Tenemos a Ant-Man Tenemos a Thanos Que no lo vamos a poner En el macito De Spider-Man Por ejemplo Pero bueno De a poco Esto se va mejorando De a poco Vamos a tener Más y más cartillas Y quien sabe Si conseguimos Más brillantes De los sobres Deluxe Somos ARCIN Esperamos que esto Te haya gustado Te haya entretenido Te haya hecho esperar Bueno La parada de colectivos Más rápido de lo que pensabas Y nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias Por seguirnos Iván Cartas Basta Big Questa